Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy aquí parada para contarles la novedad que tengo para ustedes. ¿Quiere poner un supermercado en pleno centro de la ciudad de Posada y no consigue entre 500 y 600 metros cuadrados? Bueno, María Bauer Propiedades lo tiene. Esos supermercados que han crecido tanto durante la pandemia, ¿usted lo quiere traer al centro? ¿Lo quiere poner en Zona Cero? Llámeme, comuníquese conmigo. Ah, está buscando rediseñarse y quiere encontrar en Zona Cero un local comercial 56 metros cuadrados? Lo tengo también para ofrecerle. Lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestras redes. Lo voy a recibir personalmente y vamos a hacer realidad ese sueño que tiene en mente, eso de crecer, de seguir creciendo. Y vamos a crecer juntos. Lo invito a que se comunique. Vamos a armar todo para lo que sueña, para su negocio, lo pueda hacer realidad. Lo espero en María Bauer Propiedades. No me espalle, que estoy ahí sentadita aguardando que usted ingrese por esa puerta para que dialoguemos y convertir su vida en aquello que está esperando hace muchísimo tiempo. No me espalle, que estoy ahí sentadita aguardando que usted ingrese por esa puerta para que se encuentre. No me espalle, que estoy ahí sentadita aguardando que usted ingrese por esa puerta para que se encuentre.